Como todos los años tratamos de iluminar un edificio para que llame la atención, para tratar de generar esta conciencia que tan importante es, porque la verdad es que es el mejor tratamiento, la detección temprana del cáncer. Y en ese sentido, bueno, este año hemos elegido la Capilla Inmaculada, aquí en calle Puyredón, donde se va a iluminar, seguramente ya a partir de las 20, cuando la gente salga de misa, va a estar la Capilla Iluminada, donde se va a poder apreciar bien ya el color, porque ya va a estar más de noche, así que, bueno, esperamos que la gente se dé una vuelta para poder estar ahí a apreciar esto y, digamos, también charlar con la gente del SAMCO, del Club de Leones, que van a estar presentes. Hablo con Gladys, porque, bueno, del Club de Leones también, esta iniciativa la vienen trabajando hace bastante tiempo ustedes también, ¿no? Sí, esta campaña, el Club de Leones a nivel mundial, la realiza hace muchísimos años y, bueno, hace un par de años que con Cristian estamos haciendo juntos esta campaña. Vamos a estar en la Capilla Inmaculada, un grupo de mujeres integrantes del Club de Leones, donde se le va a colocar un lazo en color rosado a toda la gente que pase por ahí o esté en la Capilla. Y, bueno, invitamos a toda la gente que quiera acercarse, va a haber gente del hospital que por ahí quiera consultar, charlar, y además, bueno, para sacar fotos, una forma también de ayudarnos a hacer la campaña, viralizar en las redes la imagen, como para que la gente tome conciencia de esta enfermedad. Nosotros también estamos promocionando videos en las redes donde se informan todas las medidas a tener en cuenta para prevenir esta enfermedad. Desde el SAMCO, San Cristóbal también, José Luis, ustedes, bueno, seguramente van a estar con gente que va a poder informar específicamente todo este tema, dónde tienen que hacerse y cómo hacerse este tipo de mamografía, imagino yo, ¿no? Sí, exactamente. En realidad, bueno, esto va en el marco de lo que nosotros, de lo que es salud pública, apoyamos la promoción y la prevención de salud. Sabemos que tenemos un montón de muchas enfermedades, básicamente enfermedades crónicas, con las cuales se las pueden prevenir y se pueden curar en base al diagnóstico precoz. Siempre decimos que, bueno, el negocio para la salud pública es la prevención de las enfermedades, no como en otros ámbitos quizás privados, donde precisamente van detrás de la enfermedad. Nosotros vamos por la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Vuelvo contigo, Gladys, bueno, para ir marcando también, bueno, la inserción en esto y la iniciativa a nivel mundial que tiene el Club de Leones y que cada vez, bueno, la gente va conociendo más o te va preguntando en la calle. Esta misma pregunta que yo se la hago a él, me la han preguntado a mí, por eso lo decía. Sí, sí, realmente la gente espera todos los años esta campaña del Club de Leones. Otros años hemos traído profesionales de la provincia que den charlas que se habían hecho en la Asociación para el Desarrollo el año pasado. Pero bueno, este año fue una cuestión de tiempos porque el Club de Leones también ha demorado un poco su integración en la comisión directiva. Recién la hemos conformado nuevamente hace dos meses. Entonces, como que teníamos poco tiempo, por eso esta vez no hemos traído ningún profesional. Pero por lo general estamos trayendo profesionales para que den algún tipo de charlas. ¿Algo más para agregar, Cristian? No, simplemente que consulten a su médico, que es la mejor manera de tener una información más precisa. Y a su ginecólogo, fundamentalmente a las mujeres. Pero lo otro es tratar de seguir en este camino de la concientización de que realmente todos puedan ser atendidos. Y bueno, los esperamos el sábado a las 20 horas ahí en la Capilla Inmaculada.